Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Víctor Pocho Guzmán realizó, provocador, gesto a la afición de Toluca. Los Diablos Rojos de Toluca recibieron a las chivas rayadas de Guadalajara en la cancha del Estadio Nemesio X, en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, encuentro que cerró las acciones del fin de semana en el fútbol mexicano. Uno de los grandes, ausentes, en la cancha fue el mediocampista Víctor Pocho, Guzmán, quien se quedó en la banca por decisión del técnico Bélgico Paunovic. Sin embargo, dio de que hablar en el campo de la bombonera de Toluca. El exfutbolista de los Tuzos de Pachuca realizó un polémico gesto hacia la afición mexiquense, recordándoles el 8-2 de la final en la Apertura 2022 entre los Diablos Rojos de Toluca y el conjunto mexiquense. En aquella final, Víctor Guzmán anotó uno de los tres goles que Pachuca marcó en el partido de vuelta celebrado en el Estadio Hidalgo, luego de que los Tuzos prácticamente amarraran el título en el encuentro de ida, con un contundente 5-1. Por otro lado, Ignacio Ambriz advierte a los Tigres UANL tras empatar versus Chivas. Los Diablos Rojos del Toluca han vuelto a dejar puntos en casa en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, al igualar en condición de local ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en el cierre de la actividad en la jornada 10. Tras lo acontecido en el Estadio Nemesio X, el entrenador Ignacio Nacho Ambriz expresó en conferencia de prensa que el equipo tiene las herramientas suficientes para competir contra de los Tigres de la UANL. Ahora tendremos que ir a Monterrey a hacer un gran partido y sumar los tres puntos ante un equipo también difícil como es Tigres, que está atravesando por un gran momento, pero lo he dicho varias veces, si tú quieres calificar en casa tienes que sumar de A3, no lo hemos hecho, declaró. Además, el técnico mexicano afirmó que los Diablos Rojos del Toluca no deben dejar escapar puntos frente a su afición en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX para seguir aspirando a los puestos directos de Liguilla. Si quieres ganar, quieres competir arriba, así no puedes. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Fuimos muy superiores a Chivas en todas las líneas, tácticamente, estratégicamente, pero no podemos cerrar tantos goles. Nos pasó contra América, habló. Chivas te llega una vez y te mete una, entonces no hay como poder irte contento a casa. Ante tu afición, con el estadio otra vez lleno para poder haber sacado un resultado. Si vamos a llevarlo, hasta 1 a 0 podíamos haber ganado hoy. Entonces no, realmente no me puedo ir contento a mi casa. Satisfecho, porque no podemos cerrar tantos goles. Completó. Por último, ¿se va del Toluca? Aficionados de Rayados y Tigres UANL piden fichaje de Maxi Araujo. Sin duda alguna, uno de los mejores futbolistas que tiene la Liga MX y el Toluca en estos momentos es Maxi Araujo, quien sigue brillando partido a partido, por lo cual varios consideran que este será su último torneo en el fútbol mexicano, pues su irrupción en la selección uruguaya ha provocado que equipos europeos lo tengan en la mira. Araujo, junto con Marcel Ruiz, están siendo las figuras del cuadro escarlata en el Apertura 2023. Sin embargo, más allá del gran nivel del uruguayo, varios aficionados consideran que aún no ha. Sacado su potencial por la posición en la que se desempeña, culpando a Ignacio Ambriz es ubicarlo como lateral izquierdo, cuando tiene más condiciones de atacante. Hace unas semanas se mencionó que equipos como Porto, Napoli y Galatasaray estarían interesados en sus servicios, pero no hay nada concreto. Durante el encuentro ante la América, visores europeos le dieron seguimiento, por lo cual cada vez luce más complicada su permanencia en la Liga MX. Sin embargo, Tigres y Rayados podrían sorprender, pues el tema del dinero no es problemas, y Toluca sabe que puede venderlo por varios millones.